Guantanamera Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios y al preciso Adolescimos sin proviso Alguien deseo ya el que sabe Para mí no hay nada que agradezco Yo lamento que rango allí ahora Y si se me vuelve fría el caballero Cierro y me llevo de allá Yo como candela Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Por mi madre yo siento el aire Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Traigo un desaire Traigo a Pacheco Imael, 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 Quintana Imael, 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 Imael Salto, Colombia Esto es la voz Y por mi madre Que esta noche por aquí No hay quien se pase Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De Puerto Rico ha llegado Coca buena aquí Hasta la África lejana De Puerto Rico a mí me hicieron Coca buena Ey, esta es la África lejana Y yo le canto con cana Africano, Quintaza Oye mi voz Oye mi canto querido El que le canta un guajiro En África lejana Quintaza, Zaire Por mi todos están muy queridos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Hermosa huerta bajera Porque en mi pecho delira Oye nena linda El canto que te inspira Hermosa linda hechicera Yo, yo no sé Yo no sé si la se entera Mi canto habrá de escuchar Oye pero mira nena linda Parecido, parecido cantar Cuando siempre el corazón Oye un lindo Mira esa nueva emoción Que te vengo a declarar Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Sazona, Uripa, Sazona Que no se muera esto Ahora sí que está muestra Y hablando Los muchachos de la campaña Con paseo Guajira, Guantanamera 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 Barreto Quincecha tiene Guantanamera Y en la conga Quincecha tiene Barreto En la conga Roy Barreto Guantanamera Guantanamera